Y en la esquina roja, con un peso de 64.500, con todos ustedes, ¡Sara Pim! Y en la esquina azul, con un peso de 64.300, con todos ustedes, ¡Fani Beres Laki! ¡Fani Beres Laki! Las quebras de viento se esconden tras la realidad, buscas el tiempo que ya no volverá. Ruido, silencio y puede que algo más, corres primero y luego intentas respirar. Cuentan los viejos que las estrellas van detrás, subes al cielo, desciendes con la gravedad. Sangre del cielo y el baile de la ingenuidad, más prisionero a golpes con la libertad. Y cada golpe que te cae es más certero, ya te mueves con dificultad. En la esquina tu latido es más sincero, y el combate acaba de empezar. Último asalto, ojos ancrados en el mar, ensangrentados esperan otro golpe más. La lluvia despierta no te permite bostezar, tiempo perdido es poco lo que hay que ganar. Miras a un lado buscando el bien a quien amar, vicio lastivo, absurda forma de aguantar. En pie de nuevo no te lo podrías perdonar, nunca te rindes ahumiendo la muerte al final. La toalla no es opción para un ligero narrador de historias sin final. En el suelo ya te engullé el agujero, comenzó la cuenta atrás. Hay un sitio a las afueras de mi alma, donde bailan el dolor y la tristeza. Rompe el sol la soledad y con mucha calma mezcla el mar un rock and roll con un poema. Hay escasez de palabras en las bocas y en las manos de la gente muchas guerras. Yo me quedo a las afueras de mi alma, donde el miedo con un sueño se despierta. Yo me quedo a las afueras de mi alma, donde el miedo con un sueño se despierta. Yo me quedo a las afueras de mi alma, donde el tiempo se despierta. Yo me quedo a la cansar, donde el tiempo se despierta. Yo me quedo a las afueras de mi alma, donde el miedo con un sueño se repite. Gracias.